¡Mariángel! ¡Mariángel! Gracias por sus 6 meses de nivel 1. Bienvenida, igual de canal. ¿Qué dice? Quiero que tú sepas que soy una mamacita de 40 años que solo mira Gameplay de Wars aún. Soy viciada y tú eres mi extremer favorito. ¿Quién dijo que la edad es un impedimento para distraerse? Eso es verdad. No ha dicho nada. ¿Puedes tener 40 y jugar? Bueno, no hay problema. Y ver al que tú no hay problema. Y ese S.A.B. ¿Esto es algo que no usé ayer, chabuelo? ¿En cuánto apunta? 443 399 El hijo prodigio del car. Ya va, ya va, ya va. Porque yo tengo un Sniper que siempre ha apuntado muy rápido, pero no sé en cuánto apunta exactamente. 191 A la virga. No mata de dos balas. El Lombo tampoco mata de dos balas. Entonces es mejor usar el S.A.B. además de que tiene mayor velocidad de bala. Vamos a usar esto, chat. Vamos a usar esto, vamos a usar esto, vamos a usar esto, vamos a usar esto. Soy terrible. Estoy terrible. Estoy seguro. Con fuerza moderante, con las balas que le dan más daño de un tiro. Vamos. ¿Qué, bro? Sí, bro. Estoy de vuelta. Ok, bro. Estoy de vuelta. Que venga la perra otra vez para que me mate. Este tipo va a ser mi arch enemigo en toda la pardea, este. Cronus Aim, creo que se llama. Se va a venir. Se va a enterar. A la virga. Bro, pero ¿por qué esto siempre se va? No entiendo. Chocopapi. Chocopapi no sé por qué me huele a stream sniping. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ok, bro. Estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Lo hemos estado tres veces, no se los vamos a seguir picado. Vení todo lo que vos queráis, bro. Vamos 3-0. O sea... No entiendo. Y te voy a contar. El año nuevo lo pasé con mi amiga. Vale? De nuevo lo pasé con mi amiga. Y bro, estoy atrás tuyo. Con el que te dijo que no está más guapo. ¿Cuál? El que te dijo que no está más guapo. Ok, dile que se vaya a la verga Pero, eh, pero Pero tú si eres guapo, bro Ey, ey, no dejes que ninguna Mirita te diga que no eres guapo, ok Estoy atrás tuyo, bro Ya te dije que estoy atrás tuyo Espera, espera, espera Pero de qué, de qué, espera, de qué Si yo no estoy, ese no soy yo Sí, jalo, sí, jalo, sí, jalo Vení Dale, llégate, uno, dos, tres Vení pues, vení pues Te veo mal, te veo feo No eres guapo, bro, ya tenías razón ¿Cómo me ganó? ¿Sabrás Jesucristo? No sé, me lo pregunté, ¿y la mufaste? ¿Qué mufe, mea? Si la empecé a disparar Bien 0-0-7 Las nalgas, mea Vení chaval, ¿no? ¿Pero por qué vos sos así, bro? No doy ni una, la reputisima madre Loco, no me está saliendo bien la jugadita con el sniper Lo que quiero es acercarme, dar un cuisco paso Y le quito la mitad de la vida y le doy dos balas y lo mate y ya está Quiero divertirme con este sniper que es rapidito Pero no estoy dando ni una bala, man Um, hello Ah, hello Yeah, it's me Oh my god, ¿es tú, bro? Me, I'm not good, I'm scared Oh, ok, 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 agacha, agacha Do you want a team? No Where are you, man? I'm behind you I like Bad Bunny, you like Bad Bunny? I like Bad Bunny, man, yes ¿Qué, lo que? ¿Qué pasó, papi? ¿Todo fuego? Oh, I know where you are I'm behind you How do you know where you are behind me? Because I was behind you Yo, yo, that's... Yes, 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 I'm cyber Stop sniping, sir Chat, bro, si hay que saber en inglés, bro Bueno, no, en verdad, en verdad, creo que el cable no es tan largo Le virgen El tipo cree que que La parte hasta rara, chavalón, bueno, matado... A la verga ¿Es yo, bro? No era Good shit, bro This is how you kill This is how you fucking kill Bro, o sea, what the fuck Te acabo de decir O sea, te mate Dios mío Si no es headshot Son tres balas Yo tengo una pistola Pero no tengo una máscara Y este men, ¿dónde está? A la verga ¿Cómo que fallé ese tiro? ¿Pero por qué fallo todos los tiros que trato de dar? Si diera un fucking tiro con este sniper puede ser bueno, ¿no? Podría ¿Qué lío? Siempre observador Nunca protagonismo Pero me sustituen un cara carriado Oh, no, nigga, chee ¿Eh? ¿Cómo que cheating? I'm not cheating, bro What the hell You cheating, bro Why? Because of that right there, you fucking junkie You a junkie I'm a junkie, bro What the hell ¿Qué está hablando este men? Te va a pusear Las nalgas mías Con ese interceptor que tenéis Lo que estaba a punto de hacerme No ¡Buro! ¿Cómo no te vas a morir? Te acabáis de revivir, chavalón No tiene nada de daño la perra Ya me estoy girando ¡BRO! ¡Stop following me! ¡BRO! ¡Stop following me! Vamos ailar que no escucho nada Me asusté. Creo que me van a pushar o algo, no sé. Dale, que me viene la zona. Siempre fue capturada en el botón. ¡GG! ¡Dios mío! Lo que me costó sacar la partida con este Sniper, man. Ey, acabo de ganar un solo versus Dios con el Sniper.